La postura de Sudáfrica también ha sido manifiesta en este espacio del concierto internacional. Hablaba el representante permanente Jerry Madhila, quien decía, todo hace parte de una maniobra estadounidense al margen de la legalidad nacional e internacional. Nos preocupa pues mucho lo que es una tentativa clara en Venezuela de eludir los mecanismos jurídicos constitucionales que rigen sus elecciones. Todo litigio, toda queja se debe resolver de manera pacífica a través de los mecanismos apropiados y procesos establecidos en la Constitución de Venezuela y sus leyes electorales sin injerencias externas. Es una práctica estándar en todos los países y es una práctica óptima en todas las democracias que suscriben a la primacidad del derecho.